Conso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, decidió ayer pulsar ese botón imaginario que abre la puerta a unas elecciones anticipadas. Es la primera vez que ocurre en Castilla y León y desde ayer todos los castellanos y leoneses estamos llamados a votar el próximo 13 de febrero. Aunque era algo más o menos esperado, a todos nos pidió por sorpresa esa decisión, incluidos los medios de comunicación. Esta noche vamos a intentar que nos aclare los motivos por los que cesó de un plumazo a sus socios de gobierno de Ciudadanos, con los que había trabajado durante dos años y donde hasta hace unos meses, solo unos meses, la estabilidad del gobierno de coalición era ejemplo para toda España. Presidente, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Ha dormido usted a piernas sueltas, como ayer dudaba Francisco Igea? Mire, yo he dormido con la conciencia tranquila, pero es verdad que la situación de gravedad que hemos vivido todos y la responsabilidad de la decisión que tenía que tomar, pues lógicamente ha hecho que haya dormido menos que en otras ocasiones. Pero no tiene ninguna duda de lo que ayer decidió. No, estoy plenamente convencido que lo que yo he hecho, lo he hecho por el interés general de las personas de Castilla y León. Es lo mejor, que sean ellos los dueños de su futuro, que no se decida el futuro de las personas de Castilla y León en un despacho, en intrigas palaciegas, que sean ellos los que expresen con su voto la voz que quieren otorgar a esta tierra. Usted ha dado varios argumentos para esta convocatoria anticipada. Por un lado, ese pacto de los presupuestos de Ciudadanos con Por Ávila, lo estábamos comentando antes en la tertulia, a espaldas de usted y de la Junta, y la posible moción de censura de PSOE, Podemos y también incluía usted a Ciudadanos. Me gustaría, para explicar bien a los telespectadores, cuál es el momento actual. Ahí vemos un gráfico, lo van a ver ahí. El reglamento de las Cortes dice que para poder convocar una moción de censura se necesita un 15% de la Cámara, es decir, serían unos 12 procuradores, y actualmente podrían presentar esa moción de censura. Ahí lo vemos. Uno, un procurador del Partido Socialista, sería el que sustituye a Virginia Barcones, que fue nombrada delegada del Gobierno, no firmó, junto al resto del grupo parlamentario, esa convocatoria de moción de censura hace un año. Bueno, por supuesto, el PP no, no lo contabilizamos. Los 11 procuradores de Ciudadanos, 5 del grupo mixto, y la procuradora del grupo no adscrito, que es María Montero, la transfuga de Ciudadanos. Como digo, con 12 serían suficientes, creo que suman 18. De hecho, no obstante, presidente, ¿hasta qué punto usted tenía constancia de que IGEA estaba planeando con el Partido Socialista una moción de censura? Bueno, lo primero que hay que hacer es insistir. A mí son 12 y pico, son 13 firmas las que se necesitarían. Ahí se ha visto que es posible presentar una moción de censura. Pero no es que lo diga yo, es que lo dijo el señor IGEA. Se lo dijo a usted, a los tertulianos que estuvieron en este programa en el mes de septiembre. Lo ha dicho... Si le parece, tenemos esas declaraciones que hizo en este programa a principios de septiembre. Vamos a escucharle. Súmen. Sí se puede. Yo podría haber presentado hoy una moción de censura. Podría haberlo hecho. Sí se puede. Hoy podríamos haber presentado una moción de censura. Pero nosotros no somos así. Él dice después, nosotros no somos así. Insiste más tarde diciendo, no somos desleales con el gobierno regional, etc. Es un vídeo que está circulando por Twitter. ¿Qué tiene que decir? Sí se puede poner una moción de censura. Lo ha dicho el exvicepresidente del gobierno y llamado Francisco IGEA, coordinador, digamos, del Grupo Ciudadanos. Se puede. Lo dijo. Pública y privadamente. No una vez, sino en varias ocasiones. Por tanto, planteadas así las cosas, yo hablé con él, zanjamos esa situación, pero en más de una ocasión ha sacado el tema a reducir. Y vienen los presupuestos. ¿Se lo ha dicho en forma de amenaza en algún momento? Digamos que no puedo trasladar más información que la que le cuento. ¿En algún consejo de gobierno simplemente le voy a preguntar eso? Yo no puedo hablar de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Lo que sí, dicho esto, empezamos la negociación de los presupuestos y lo que era una negociación normal, como fue el año pasado una negociación de impulsar algunos proyectos para algunos lugares, se convierte en un pacto secreto que se descubre en los últimos días. Un pacto a espaldas del gobierno de la Junta de Castilla y León, ya no solo de mí, sino del Partido Popular, que es quien es la fuerza mayoritaria del gobierno. Es algo inconcebible. Es que eso no tiene sentido. Es que eso es una situación insostenible. Ese pacto se ha ido materializando, o digamos, descubrir ese pacto oculto, secreto, pero la constatación de esas negociaciones ocultas se ha ido constatando a lo largo de las conversaciones entre el portavoz del Partido Popular con el Partido Local y también a lo largo de los últimos días. Hemos visto cómo representantes de Ciudadanos, del Partido Socialista y del Partido Local estaban manifestando esa confluencia de intereses en la aprobación de esas enmiendas. Por tanto, ese pacto secreto, oculto, se descubre el fin de semana. Y a partir de ahí, pues claro, si unos se ponen de acuerdo, si hay una confluencia de intereses en lo más importante, en el instrumento fundamental de acción de gobierno del gobierno de España o de los gobiernos autonómicos o de los gobiernos locales, el paso siguiente era la presentación de esa moción de censura. Y ante un gobierno Frankenstein que iba a ser pernicioso al estilo Sánchez y además sustentado en tránsfugas, como ahí se ha podido ver, estaba claro que yo tenía la responsabilidad de pensar no en el interés del Partido Popular o de mi presidencia, sino en el interés de las personas de Castilla y León. Ellos tienen derecho a elegir su futuro. Ellos tienen derecho a expresar en las urnas qué gobierno quieren. Y a partir de ahí, pues ya lo saben todos ustedes. El señor Igea dice que usted miente. Inés Arrimadas dijo también ayer que usted había hablado con ella el domingo pasado y que no le había mencionado nada de todo esto, que todo seguía adelante, que había un gobierno estable. Bueno, usted mismo es verdad que hasta ayer, anteayer, negaba que hubiera haber un adelanto electoral, que había estabilidad dentro del gobierno y que quería agotar la legislatura. La gota que colma el vaso, entonces, presidente, es, no sé si las declaraciones, incluso de Ana Sánchez, cuando dice que va a apoyar las enmiendas de Por Ávila. Y también le pregunto, ¿en qué momento usted decide que va a pulsar ese botón rojo? Mire, es una concatenación de factores. Son las piezas de un puzzle que encajan. Y te das cuenta, a lo largo del fin de semana, de lo que iba a ocurrir la próxima semana. La aprobación de unos presupuestos dañinos para el modelo de Castilla y León y, algo mucho más importante, también dañinos para el interés de España. Conmigo no hay posibilidad de aceptar chantajes. Conmigo no hay posibilidad de dar a cambio del apoyo dinero. Eso no puede ser ni con el Partido Popular ni conmigo como presidente. Y por eso, ante esa situación, decidí tomar la decisión que he hecho, que es disolver las cortes, convocar las elecciones y que las personas de Castilla y León expresen en las urnas el 13 de febrero su decisión. ¿Cuál es el gobierno? Yo les ofrezco estabilidad. Yo les ofrezco futuro. Frente al modelo del sanchismo, yo les ofrezco el progreso. Un gobierno de estabilidad, como he demostrado que lo puedo hacer. Para garantizar la seguridad de las personas, para garantizar el crecimiento económico, la transformación de esta tierra, la modernización de Castilla y León y, por supuesto, también, para algo muy importante, apostar por los servicios públicos y, muy especialmente, el compromiso con el mundo rural, con la gente del campo, con los agricultores y ganaderos. Presidente, ¿qué le ha parecido el tuit que ha publicado esta misma tarde Francisco Igea con una conversación con el consejero de Economía, nuevo portavoz del gobierno, con Carlos Fernández Carriedo, en el que trata de demostrar que ustedes sí sabían que había una negociación, que él estaba negociando con por hábil a las enmiendas de los presupuestos? Mire, me va a permitir que sea, bueno, pues intento ser siempre comprensivo con todas las personas. Yo no soy una persona que descubre las conversaciones privadas, ya bien sean verbales o bien sean escritas. Yo creo que eso define a quien lo hace, ¿no? Dicho esto, bueno, está claro que había una negociación, efectivamente, la negociación, digamos, tapadera, que nos estaban haciendo creer que negociábamos realmente para entretenernos y llegar al pleno de presupuestos y la negociación oculta a espaldas del Partido Popular, a espaldas del gobierno de Castilla y León, esa es de la que no se habla, porque él no nos la ha dicho nunca. Es sorprendente. Aunque aparezca el nombre de esa conversación con Carlos Fernández Carrido en ese WhatsApp, en esa conversación. Mire, lo que tengo que decir, cuando se habla de una negociación, estábamos hablando de dos o tres proyectos, es que hablar en la negociación de 35 millones de euros, 35 millones de euros, ¿qué dijo el señor Igea cuando Sánchez otorgó a Teruel Existe 20 millones de euros? Búsquenlo ustedes. Auténticas barbaridades. Se estaba rompiendo España. Y 35 millones de euros en Castilla y León en un presupuesto mucho más pequeño, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Yo creo que todos tenemos que hacer esta reflexión. Y no es un problema de cantidad, es un problema de modelo. Creemos en la justicia social, creemos en la igualdad de las personas, creemos en la cohesión de los territorios, que todos necesitan aquel apoyo que requiere cada territorio, cada provincia. Y hay que hacer esfuerzos en aquellos lugares que peor lo están pasando. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León. Y, por cierto, lo que vamos a seguir haciendo desde la Junta de Castilla y León. Es decir, usted no ha querido caer en el error, como usted bien dice, de Pedro Sánchez negociando con los independentistas, con los nacionalistas, y hay que no llegar a este acuerdo con Pora Vila. ¿Qué ocurriría, señor Mañueco, teniendo en cuenta que Soria ya, por ejemplo, o la España vaciada, parece que va a irrumpir en el panorama electoral, Soria ya va a concurrir al menos en las próximas autonómicas, ¿usted negociaría al menos una investidura con partidos localistas? Mire, Teruel existe, Soria ya. Teruel existe, ha votado con Bildu en apoyo de Sánchez. Esto es terrorífico. Soria ya, Teruel existe. Eso es lo que quieren. Yo respeto todas las decisiones y todas las posturas. Pero lo que está claro es que parece ser que estos partidos han surgido para ser el apoyo fundamental a Sánchez. Son partidos con una ideología clara y, sobre todo, con una estrategia de apoyar a la izquierda, de apoyar a Sánchez, al sanchismo. Y eso es de lo que se va a tratar en estas elecciones. ¿Sanchismo o futuro? Y yo les ofrezco a las personas de Castilla y León el futuro. Las reacciones ayer, fundamentalmente de la oposición, decían que todo este movimiento venía marcado por Génova para que el PP ganara terreno y reforzar, digamos, la figura de Pablo Casado. Bueno, yo no sé qué tiene que decir a eso y me gustaría que nos contara qué conversaciones ha mantenido si ha hablado mucho estos días con Pablo Casado, con el presidente del partido. Vamos a ver, dos cuestiones. Es sorprendente la coincidencia de las respuestas y de las reacciones del Partido Socialista, del Partido Ciudadanos y del Partido Local. Han sido, en algunos casos, hasta miméticas. O sea, esa coincidencia en las declaraciones viene a poner bien a las claras que la alianza, la confluencia de intereses, iba mucho más allá de los presupuestos, iba a la moción de censura de la que hablamos al principio. Respecto de mis conversaciones con Pablo Casado y con Inés Arrimadas, yo informé a los dos presidentes que sustentaban al gobierno de coalición, lógicamente no de la misma manera ni del mismo modo, pero lo que quiero agradecer es el respeto que siempre ha tenido Pablo Casado con mi responsabilidad. Siempre ha dicho que era mi responsabilidad y yo siempre he actuado en interés de las personas de Castilla y León. Mire, creo que lo importante en esto es que las personas de Castilla y León somos una tierra, en fin, todas las personas que usted es de esta tierra, es salmantino como yo, las personas que están aquí son de esta tierra. Somos una tierra que se siente orgullosa de su historia, de nuestro presente, pero sobre todo, nadie nos va a tomar por tontos. Queremos ser dueños de nuestro destino y de nuestro futuro. Imagino que ha valorado muchos riesgos a la hora de tomar esta decisión complicada. Decíamos antes que era histórica. Estamos en plena sexta ola de contagios, disparados muchos de ellos. Ha cesado la consejera de Sanidad, que era un poco la que llevaba la gestión sanitaria. Se retrasan los presupuestos, aunque es verdad que Raúl de la Hoz dijo ayer que va a ser inmediato si ustedes ganan las elecciones a aprobar unos nuevos presupuestos. Y según todas las encuestas, si ustedes no consiguen la mayoría absoluta, es muy difícil hoy en día en este país conseguir mayorías absolutas, el partido potencialmente con el que pueden pactar es Vox. ¿A usted eso le preocupa? Vamos a ver, son muchas cosas las que usted ha puesto encima de la mesa. Lo primero, el momento lo ha elegido la oposición, los socios de gobierno. Ellos son los que con su negociación a espaldas del Partido Popular han decidido que en los despachos, o me han obligado a tomar la decisión para que no se eligiera el gobierno en los despachos, para que eligiera el gobierno las personas de Castilla y León. Ellos han elegido este momento. La situación de la pandemia. Yo tengo que decir que prudencia, que el virus está entre nosotros, lo estamos viendo. Ahora hablaremos de la conferencia de presidentes de mañana. Pero también tranquilidad. Y sobre todo, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad respecto de la persona que he elegido. Es el mejor consejero de sanidad de Castilla y León. ¿Y por qué lo digo? No porque lo haya elegido yo. Lo digo porque tiene una gran experiencia como profesional de la sanidad, en la atención primaria y en la atención hospitalaria. Ha gestionado tres hospitales como director médico. El de Ibiza, el de Zamora, el de Burgos. Tiene una relación magnífica con los colegios profesionales sanitarios y con los representantes de los trabajadores. Por tanto, este cóctel es... Cualidades que la anterior consejera no tenía. Bueno, yo quiero agradecer el trabajo de todos los consejeros y también de la consejera de Sanidad. Y además, tengo que añadir que Alejandro Vázquez ha sido mi principal asesor sanitario durante estos meses de la pandemia. Hablaba con él a diario, en algunos casos dos y tres veces. Y ha tenido una relación fluida con todos los miembros de la consejería de Sanidad y está al tanto de todos los pasos que hay que dar. Yo creo que esta mañana, en la rueda de prensa que ha dado, ha demostrado solvencia, fiabilidad, capacidad de diálogo, de entendimiento. Ya se va a reunir de manera inmediata con representantes de los colectivos sanitarios. Yo creo que eso también es muy importante. ¿Respecto a Vox? Respecto a Vox, mire, yo hablo del Partido Popular. Yo soy el representante de un partido líder en esta comunidad. Somos el partido de esta tierra. Somos el partido de la gente de Castilla y León. Desde el más pequeño de los municipios hasta las instituciones europeas hay representantes del Partido Popular. En cualquier barrio de las ciudades de Castilla y León hay siempre personas que llevan la camiseta del Partido Popular puesta. Eso no lo puede decir ningún partido político. Que desde el más humilde y pequeño de los municipios hasta las instituciones europeas, el Partido Popular tiene capacidad de llegar y de defender los intereses de esta tierra. Por tanto, yo lo que abro son las manos a todas las personas de Castilla y León para que me otorguen una mayoría suficientemente amplia para poder gobernar en solitario. Respecto, hemos hablado del contenido de esta convocatoria, vamos a hablar un poco de las formas antes de hablar también de la pandemia y de la conferencia de presidentes de mañana. ¿Por qué lo anunció por un tuit? Y sobre todo, ¿por qué no se lo dijo al vicepresidente antes de anunciarlo? Me refiero al cese de todos los consejeros y del mismo de Ciudadanos. Vamos a ver, primero, está claro que había posibilidad de moción de censura. Es decir, que si se lo hubiera anunciado al vicepresidente antes, ¿tenía el riesgo de que Ciudadanos presentara esa moción de censura? Había posibilidad y amenazas públicas y privadas de realizarse la moción de censura. Había un acuerdo, una confluencia de intereses para aprobar los presupuestos dañinos para Castilla y León y el modelo de Castilla y León y a espaldas del Partido Popular una traición clara que rompía la confianza. Yo he cumplido los requisitos formales y de mínima cortesía parlamentaria. Había el riesgo, efectivamente, de que si lo decía con la antelación suficiente se presentara esa moción de censura. No quiero recordar acontecimientos que han ocurrido en otros parlamentos autonómicos, de carreras por los pasillos, si llegaba antes la moción de censura o llegaba antes la disolución de la Cámara Autonómica. Por tanto, teníamos que actuar también con inteligencia y yo he pensado en este caso en lo mejor para las personas de Castilla y León y estaba actuando, cuando hacía esas cosas, en lo mejor para las personas de Castilla y León. Quise hablar con el vicepresidente, pero estaba en una entrevista radiofónica que a mí no se me había comunicado. Cuando acabó la entrevista radiofónica, inmediatamente le llamé por teléfono y tuve una conversación y se lo comuniqué, igual que se lo comuniqué al resto de compañeros del gobierno del Partido de Ciudadanos. Esa es la realidad. ¿Con quién ha tenido más problemas en este gobierno de coalición? ¿Con Perónica Cosado o con Francisco Igea? Mire, yo creo que lo importante de este gobierno de coalición es que hemos actuado, yo he presidido un gobierno que actuaba con capacidad de entendimiento con todos. A veces era costoso, pero hemos conseguido proteger a las personas, garantizar, desde luego, es una transformación de esta tierra y sobre todo apostar por el futuro. Eso es lo que quiero yo, eso es lo que yo ofrezco a las personas de mi comunidad, de mi tierra, de Castilla y León. Vamos a hablar ahora de lo que interesa mucho a la gente, que es la pandemia, que es esta sexta ola. Mañana se reúne la conferencia de presidentes, en teoría, bueno, pues, armonizar medidas para todas las comunidades, medidas generales. ¿Espera que se aprueben de ahí medidas restrictivas para todo el territorio y así frenar los contagios? Mire, esta conferencia de presidentes llega tarde. Hemos pedido en innumerables ocasiones que el gobierno de España, que Sánchez, ejerza el liderazgo que le corresponde. Que Sánchez y el gobierno de España ejerza la cogobernanza, pero no de palabra o de fotografía, sino de verdad. Le hemos pedido una ley de pandemias, ha engañado a comunidades autónomas y a partidos políticos. Le hemos pedido también que nos suministrara con mayor agilidad las vacunas. Fíjese, nos ha pedido a las comunidades autónomas Rapidez en las vacunas. Castilla y León, junto a Galicia, lideramos el ranking de las comunidades autónomas que más porcentaje hemos vacunado en la primera y segunda dosis y que mayor porcentaje tenemos de la tercera dosis. Población de más de 70 años, superamos ya el 90%, en torno al 90%. Entre 60 y 70 años, estamos casi en torno al 70%. Estamos hablando de porcentajes muy importantes. Estamos vacunando con muchísima rapidez a los chavales de 5 a 11 años, a los sanitarios, a los sociosanitarios. La vacuna ha reducido el 90% de los fallecimientos en esta comunidad. Y sobre todo, algo muy importante, la gente es verdad que se está contagiando, pero también es verdad que no enferma y mucho menos ingresa en un hospital y mucho menos todavía en una planta. En la UCI. Pero yo quiero trasladar un mensaje de prudencia, de cuidado. La mascarilla, por favor, lavarse las manos, la ventilación en interiores, guardar la distancia de seguridad entre personas, especialmente en los acontecimientos masivos. Es fundamental la prudencia y la prevención. La mascarilla en el exterior, como otras muchas comunidades autónomas. La mascarilla en el exterior, cuando no se guarde la distancia de seguridad. Usted pidió la semana pasada medidas concluyentes al comité de expertos. Ellos ya han hecho un informe, lo tienen ustedes en sus mandos, unas recomendaciones donde prohíben, donde, bueno, recomiendan prohibir el consumo en barra y el cierre del ocio nocturno a la una de la madrugada. Presidente, si mañana, en esa conferencia de presidentes, en la que usted, bueno, tampoco confía mucho, no se toman medidas restrictivas, ¿asumirían las recomendaciones de sus expertos? Mire, yo creo que hay que esperar a la conferencia de presidentes de mañana. Vamos a ver qué es lo que nos plantea Sánchez, que ejerza ese liderazgo, que lleguemos a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas y a partir de ahí hablaremos. Si es necesario volver a reunir a la comisión de expertos para valorar las indicaciones o los planteamientos que allí se han puesto, se los trasladaríamos a los expertos. Eso es, creo, fundamental. Yo creo que hay cuestiones que, más allá de lo que nos transmite la ciencia, también hay que tener en cuenta otros aspectos sociales, económicos, jurídicos, que son fundamentales a la hora de tomar decisiones. A mí me corresponde tomar decisiones. Los expertos son un elemento fundamental. La ciencia es algo que indica bien a las claras que es el camino a seguir, pero también hay otros elementos que debemos tener en cuenta. Por supuesto, consideraciones, como he dicho, jurídicas de protección de los derechos fundamentales, consideraciones económicas y consideraciones sociales. Hay cierto miedo, todavía no está ocurriendo, a que se colapsen las UCI, las plantas, las urgencias, la atención primaria, los centros de salud. ¿Qué puede hacer la Junta para evitar todo esto? Mire, le hemos pedido al Gobierno más profesionales. Necesitamos que... Bueno, quien controla el acceso a la posibilidad de ejercer como profesionales de la sanidad es el Gobierno de España, es el competente. Le hemos pedido elementos tan importantes como una convocatoria a MIR extraordinaria. Hemos pedido también la homologación más ágil de aquellos profesionales sanitarios extracomunitarios, que le corresponde también al Gobierno de España. Le hemos pedido también otras posibilidades que de manera temporal puedan, profesionales de la sanidad, puedan colaborar con el sistema público. Yo creo que esta comunidad, en el momento más álgido de la pandemia, hemos llegado a tener casi 50.000 empleados públicos, casi 50.000 personas trabajando en la sanidad pública de Castilla y León. Por tanto, tenemos capacidad presupuestaria para responder y eso también es algo para tener en cuenta. Tendrá que guardar ustedes mañana las medidas de seguridad porque los políticos también se contagian del coronavirus. Dos compañeros suyos, Teodoro García Gea y el señor Almeida, han dado positivo hace unas horas. Sí, cuando me he enterado de ese llamado por teléfono no han respondido a la llamada, desde aquí les mando un mensaje de cariño, de aliento y que se recuperen cuanto antes. Presidente, hay aquí cuatro periodistas que están ahí todos tomando nota. Es una pregunta por persona, a ver si me lo respetan, porque a veces suelen querer hacer muchas más. Vamos a empezar por Margarita Mayoral. Pues una pregunta directa, muy buenas noches. Conoce perfectamente a los dirigentes de Por Ávila porque hasta hace bien poco eran compañeros suyos de partido. Sabiendo cómo actúan y sabiendo cómo son, ¿no pensó en algún momento que quizá no era posible llegar a un acuerdo con ellos o confiaba en poder llegar a ese acuerdo cuando también perjudicaba a los propios miembros del Partido Popular en Ávila? Bueno, lo importante era el interés de las personas de Ávila, no unos dirigentes de una formación local o los dirigentes del Partido Popular en Ávila o del Partido Popular de Castilla y León y lo que estaba en juego era muy importante. Quiero decir una cosa, no le tiene que decir nadie al Partido Popular de Ávila qué es lo más importante para su ciudad y para su provincia y yo que estoy pisando el territorio todos los días sé lo importante que es seguir apoyando el proyecto Nissan, apostar por la recuperación de Ornua, apostar por las ayudas en el incendio tan importante y tremendo que vivimos este verano y así podríamos seguir hablando de tantas iniciativas. La unidad de radioterapia es que alguien no se acuerda que fue el Partido Popular de Ávila el que me exigió a mí como presidente del Partido Popular de Castilla y León que apostara por eso y que desde que llegué a la presidencia de la Junta he empeñado uno de mis grandes retos era impulsar esa unidad de radioterapia para Ávila y para todas las áreas de salud donde no la hay en Segovia, en Palencia, en Soria, también en El Bierzo. Eso es así. Probablemente yo pensé que estas personas conmigo no se iban a portar como se habían portado antes. Es un pecado que cometemos todas las personas el pensar que conmigo no lo van a hacer lo que han hecho antes. Pablo, usted ha contado y ha empezado hablando de la grabación esa famosa de septiembre donde IGEA más o menos verbalizó la posibilidad de que hubiera una moción de censura. Usted ha dicho que ha habido amenazas privadas y públicas. Ha hablado de un periodo largo de tiempo. Es decir, esto no se fragua solo con el relato de los presupuestos. El presupuesto por lo que usted ha contado lo que entendemos ha sido el detonante de todo esto. Pero claro, yo, la gente seguramente se pregunta pero durante todo este tiempo los periodistas que le hemos preguntado a usted hasta la saciedad incluso por encima de nuestras posibilidades sobre el adelanto electoral y usted decía siempre que mientras hubiera tranquilidad, serenidad en el gobierno y hubiera un gobierno sólido y solvente y usted garantizaba hasta hace cinco días que su gobierno era sólido y solvente. Es decir, ¿cómo se conjuga ese relato con todo esto que nos ha contado? Porque evidentemente la desconfianza venía, no se fragua en una cosa puntual, se fragua en un montón de detalles en un matrimonio y en un gobierno de coalición. Entonces, a la gente que diga pero si nos ha dicho que había tranquilidad en el gobierno durante estos meses. Bueno, como en cualquier relación siempre hay altibajos, ¿no? y uno piensa que esos altibajos se pueden superar y yo pensaba que como en otras ocasiones cuando el socio de gobierno pues era un poco hacía declaraciones altisonantes o aspavientos o... yo creo que esos son ustedes testigos, ¿no? Esa situación que se iba a sobrellevar, que se iba a superar. Pero es verdad que en los últimos días la situación ha cambiado radicalmente y sobre todo algo muy importante. Es verdad, hemos tenido un gobierno estable, claro que sí, pero es que ese gobierno estable se ha roto en esa negociación a espaldas del Partido Popular, a espaldas del gobierno de la Junta de Castilla y León y además sobre todo esa negociación a espaldas del Partido Popular en el instrumento más importante que son los presupuestos ha quedado hecha añicos esa confianza y lo que es más importante estaba llamando a las puertas esa moción de censura que iba a formar un gobierno Frankenstein vuelvo a repetir al estilo Sánchez con transfugas y con estas fuerzas políticas que ustedes tienen en la mente y que todas las personas han tenido la oportunidad de escuchar y ante esa situación mi obligación ¿cuál era? Desde luego darle la voz a las personas de Castilla y León disolver las cortes y convocar elecciones de manera inmediata. Las formas no podían hacerse de otra manera porque si no cabía el riesgo precisamente de que se produjera aquello que quería evitar la moción de censura por eso he tenido que actuar de esta manera creo que ha sido siempre pensando en los intereses de Castilla y León y pensando en las personas de Castilla y León pero haga un ejercicio de memoria la desconfianza con Ciudadanos se rompe en estas negociaciones a sus espaldas con Por Ávila o viene de muy atrás bueno la desconfianza del señor Igea hacia mi persona y de Ciudadanos o quien representaba Igea hacia su socio de gobierno que era el Partido Popular se rompe aquí en este mismo plató cuando verbaliza cuenten ustedes podemos presentar la moción de censura hoy mismo eso en mi casa sí, sí en mi casa se llama en mi casa se llama amenaza clara y yo soy una persona paciente soy una persona que intento siempre moderar y sosegar los ánimos yo pensaba que esa situación se había tranquilizado se había calmado y se había normalizado y cuando veo en estos últimos días que se había roto esa confianza ya de manera definitiva es insostenible en cualquier gobierno imagínense el gobierno de Merkel que su socio de gobierno a espaldas suyas negocia con la oposición los presupuestos Merkel hubiera inmediatamente convocado elecciones eso es lo que se hace en cualquier parlamento o en cualquier gobierno parlamentario homologado democráticamente y es lo que hice yo dar la voz a las personas de Castilla y León quienes han elegido el momento han sido el partido socialista que desde el primer día y lo saben también ustedes han estado urdiendo en los despachos un gobierno a espaldas de la legitimidad y de la representatividad de las cortes de Castilla y León quiero recordar la moción de censura del mes de marzo se puso la moción de censura el mes de marzo cuatro días después de que el candidato del partido socialista dijera que no se iba a poner cuatro horas después de que la segunda del partido socialista dijera que no era el momento y cuando dio la orden Sánchez cuando dio la orden Ferraz se puso la moción de censura se consiguió romper con una transfuga la legitimidad yo no podía consentir que hubiera una segunda situación de esta naturaleza yo no podía someter a las personas de Castilla y León a que se produjera una situación igual y le consta que perdona Pablo ahora te doy la palabra y le consta que estas últimas semanas en este último mes el partido socialista seguía buscando transfugas en el grupo parlamentario de ciudadanos si lo saben ustedes lo saben ustedes las conversaciones los whatsapps las querencias con distintas personas de dirigentes de ciudadanos si lo saben ustedes lo sabemos todos no pongan cara de media sonrisa es la realidad eso es así pero entonces ¿por qué no rompió antes? ¿por qué ha venido ustedes haciendo declaraciones hasta el pasado miércoles que había un gobierno estable que estaba trabajando por los fondos europeos por la PAC por los primeros decenas ¿por qué no rompió antes y se arriesgó a que se le pudiera presentar esa moción? yo creo que nunca se fió al 100% de Francisco Igea y que esa confianza se quebró aún más el día en el que María Montero presentó su renuncia un viernes dos días antes de que se celebrara la moción de censura el mes de marzo mire María Montero es una procuradora que iba en las listas de ciudadanos en fin yo no voy a hablar de ella porque el acto que ella realizó lo han definido sus propios compañeros y se define por sí misma el acto que ella realizó es un acto denominado transfugismo y eso rompe bien a las claras una situación de estabilidad en las cortes de Castilla y León todos pensábamos que podíamos conseguirlo todos pensábamos que esas alianzas con otros partidos minoritarios lo acabábamos de conseguir en los presupuestos unas semanas antes que podía ser posible pero es que esa confianza efectivamente quien rompe la confianza hacia mi persona es el señor Igea el 6 de septiembre y quien materializa esa ruptura de la confianza en mi persona es el señor Igea en esa negociación a espaldas del Partido Popular y la reacción desmedida del señor Igea la coincidencia del Partido Socialista que ha tenido declaraciones casi miméticas a las que ha hecho el señor Igea en muchos casos literales y la reacción desmedida de algunos dirigentes del Partido Local pone bien a las claras que hemos descubierto el pastel que tenían preparado unos presupuestos injustos para Castilla y León daban un mal ejemplo para la defensa de la unidad de España porque se privilegiaba a unos territorios frente a otros y algo muy importante estaba llamando a las puertas esa moción de censura que traería un gobierno Frankenstein vuelvo a repetir un gobierno injusto con las personas de Castilla y León y que violentaba la legitimidad de las personas por eso había que darle la voz había que darle el voto había que hacer una llamada a las urnas de las personas de nuestra tierra pensando precisamente en su futuro en su interés Luis Miguel Torres yo quería mirar un poco a futuro dado que las explicaciones son amplias usted ha trabajado con personas de ciudadanos en su equipo en su gobierno les ha agradecido su trabajo por otro lado en estos dos años se ha visto que Ciudadanos no es uno que Ciudadanos son bastantes le pregunto casi como presidente del Partido Popular a la vista de lo que ha ocurrido en otras comunidades en su proyecto en el proyecto que va a presentar a los votantes de Castilla y León para el 13 de febrero ¿caben personas de Ciudadanos? Lo primero que tengo que decir es que Ciudadanos efectivamente en el partido autonómico en el nivel autonómico tiene distintas sensibilidades primera reflexión pero que el pacto de gobierno a nivel local está funcionando de manera razonable es verdad que Ciudadanos acaba de apoyar un gobierno socialista en la ciudad de Béjar que es una ciudad muy importante de Salamanca y de Castilla y León pero no es menos cierto que en la ciudad de Salamanca está funcionando con eficacia o en la diputación provincial de Burgos o en otros ayuntamientos o diputaciones provinciales dicho esto aquí la clave es el partido socialista el partido socialista con sus intrigas palaciegas desde el minuto uno ha estado conspirando intrigando presentó una moción de censura sabiendo que no tenía votos o a lo mejor pensaba que si los tenía apoyándose en los transfugas eso era lo que nos ofrecía el partido socialista un gobierno indigno e injusto para las personas de Castilla y León y ahora tienen que elegir ellos las listas del partido popular las hará el partido popular pensando en las personas de Castilla y León vamos a poner a los mejores para que hombres y mujeres jóvenes y mayores para que representen a esta tierra personas que están en la vida municipal y que viven en las grandes ciudades o personas que están en el mundo rural en el medio rural que están dando la cara también en los pequeños municipios ¿se imagina en el próximo debate electoral previo a las elecciones autonómicas batirse el cobre con un contrincante por Ciudadanos que sea Francisco Igea? eso lo tiene que decir el partido Ciudadanos no lo tengo que decir yo mire creo que en las últimas en los últimos meses no sería eso lo peor que me hubiera tocado vivir y soportar ¿cómo va a ser la campaña? cuéntenos a los periodistas que también estamos deseosos de saber cómo se va a trabajar va a haber mítines va a ser todo telemático la pandemia entiendo que va a impedir una campaña electoral como ha sido otras por ejemplo de 2019 bueno quedan dos meses 54 días 53 vamos a ver cómo evoluciona la pandemia pero es verdad que tendrá que hacerse un poco al estilo de otras campañas en otras comunidades autónomas que han vivido en estos tiempos en similares tiempos circunstancias electorales similares yo lo único que puedo decir es que yo ofrezco un gobierno de estabilidad un gobierno de progreso un gobierno sustentado en la fuerza que da la gestión la experiencia del partido popular para garantizar la seguridad de las personas para seguir transformando esta tierra y sobre todo generar oportunidades de futuro para los que aquí estamos y para los que aquí quieran venir a trabajar a desarrollar un proyecto de vida eso es lo que yo les voy a ofrecer y seguiremos trabajando por supuesto en esa línea sí Pablo muy breve por favor y en esto no ha pensado porque claro hay quien interpreta también que es verdad que por delante hay un horizonte judicial que afecta a acciones en la junta de Castellón cuando usted no era miembro pero afecta acciones en la junta de Castellón que gobernó el partido popular Perla Negra Trama Eólica y luego también está abierto una imputación al partido popular al gerente al presidente del partido popular de Salamanca ¿no ha pensado en ningún momento precisamente sortear ese calendario judicial que hay por delante? Mire yo decir dos cosas confianza plena en la justicia primera reflexión segunda reflexión me sorprende que quien es la ministra de justicia y quien tiene a sus órdenes a la fiscal general del estado y por tanto conocimiento de todos los asuntos judiciales de esta comunidad y por tanto de este país pueda tener la ligereza de hablar sobre los asuntos judiciales a mí permítame que me ha preocupado muchísimo es que da la sensación de que se están saltando claramente desde el partido socialista desde el gobierno Sánchez el estado de derecho la independencia de los poderes afortunadamente nosotros creemos en los jueces nosotros creemos en quien tienen que tomar las decisiones a nosotros siempre nos ha ido bien no quiero dejar a Ana con la palabra en la boca es complicado poder conseguir la mayoría absoluta usted es consciente que puede tener que buscar pactos de gobierno que puede ser con vos estaría dispuesto a volver a pactar con ciudadanos y por lo que ha dicho de por ávila si entraran en el parlamento autónomo y por hecho que le colocan un cordón sanitario lo que le puedo decir es que voy a trabajar con todas mis fuerzas el partido popular va a trabajar con todas nuestras fuerzas para tener un amplio respaldo que nos permita un gobierno en solitario ese es nuestro objetivo lo hemos conseguido en el pasado simplemente le tenemos que dar tenemos que hacer una llamada tenemos que trasladar los mensajes de lo que hemos estado haciendo estos dos años y medio y yo estoy convencido que a lo largo de estos días que nos quedan de campaña que tenemos por delante la campaña está empezando estoy convencido de que vamos a convencer a esa inmensa mayoría de personas de Castilla y León para que decidan ellos qué es lo que quieren o sanchismo o futuro ¿ya tienen interiorizados algunos nombres para su futuro gobierno? Bueno yo lo que puedo decir es que en estos momentos tenemos un gobierno estamos ahora mismo en una situación de gestión del día a día de la pandemia de gestión del día a día de los fondos europeos el próximo jueves habrá novedades en la gestión de los fondos europeos que tanto preocupaban están garantizados haya o no presupuestos estamos garantizando el consejero de sanidad va a repetir eso parece estamos garantizando estamos garantizando la gestión de la política agraria común con eficacia en defensa de los agricultores y ganaderos del medio rural mire le voy a decir una cosa esta comunidad tiene muchos muchas señas de identidad y una de ellas es el medio rural aunque vivamos en las grandes ciudades nuestro sentimiento usted y yo compartimos el mismo sentimiento es el medio rural y el partido popular es el partido del medio rural del campo de los agricultores y ganaderos no blinda al consejero de sanidad no se atreve a decir que va a ser futuro consejero si fuera mire es que no es el momento de elegir consejeros en este momento ahora lo que tenemos que hacer es gestionar y lo que sí le puedo decir y ganar y ganar lo que tenemos que hacer es gestionar y el consejero de sanidad está ya tomando decisiones está tomando decisiones ha trasladado esta mañana no sólo una imagen de solvencia sino decisiones en la apuesta por la prevención en la lucha contra la pandemia yo creo que eso es muy importante igual que se ponga a vacunar una puñetera vez a los de más de 50 porque en Madrid en Galicia ya han empezado y aquí todavía no estamos estamos al ralentí yo lo que tengo que decir es que vacuna que viene vacuna que se pone estamos liderando el proceso de vacunación junto con Galicia pero lo estamos haciendo también para proteger a las personas más vulnerables a quienes tienen necesidad por problemas de salud o por problemas de edad empezamos con las personas mayores con las que viven en las residencias con las más frágiles porque tenemos que proteger a las personas mayores y esa tercera dosis es fundamental y a los mayores de 60 que es podíamos decir la edad clave tenemos inoculada tenemos puesta la tercera dosis a la inmensa mayoría de las personas de nuestra comunidad autónoma en las grandes ciudades y en los pequeños municipios antes de que se cuele otra pregunta le tengo que despedir ya porque se nos acaba el tiempo gracias presidente por estar aquí en cuestión de prioridades y bueno suerte en esta campaña todavía quedan varios días empezaría el 27 si no me equivoco la campaña electoral bueno la noche el 27 al 28 bueno pues muchas gracias de nuevo por estar aquí en cuestión de prioridades muchas gracias un placer vamos a ver vamos a ver vamos a ver